¿Qué onda noters? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Notas Creativas. Oigan, y el día de hoy les traigo una idea de cómo hacer su calendario de febrero, el mes del amor y la amistad. Para esto tomo mi libreta. Pero antes de continuar, les recuerdo que es súper importante que se suscriban a mi canal y si ya están suscritos, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Y también los invito a que me sigan en mi Instagram, me encuentran como arroba creando punto notas. Y comienzo haciéndole un margen a la hoja con un resaltador rosa. Después, con un marcador negro de punta fina de base agua, marco la tabla del calendario de 6 filas Tomo mi celular para basarme y relleno la tabla con las iniciales de los días de la semana Y los números de los días del mes El 14 lo encierro en un corazón porque aquí en México es el día del amor y la amistad Me llevo el celular y con un lápiz arriba escribo el mes, que es febrero Y con el marcador negro le hago un contorno a las letras Alrededor dibujo unos corazones, estrellas Y una nube En la esquina de abajo dibuja Pusheen cargando un corazón Y arriba de él más corazones Al lado dibujo unas nubes Y arriba un arcoiris Y más corazones y estrellas Y más corazones y estrellas A todo lo que dibujamos le marco doble línea Y más corazones y estrellas Y más corazones y estrellas Una vez así borro el lápiz Y con marcador de base alcohol rosa relleno la F y la segunda E Algunos corazones Algunos corazones Y más corazones y estrellas Otro arco del arcoiris Y dos columnas de la tabla Con turquesa la B y la O Otro corazón Otro arco Y dos columnas de la tabla Y con amarillo la R Las estrellas El corazón que queda El último arco Y el resto de las columnas de la tabla Con café oscuro algunas franjas de Pusheen Y el resto con café más claro La boca igual con rosa Con tonos más oscuros de cada color Hago unos puntos en la parte de abajo de cada letra Para darles una textura Con marcador acrílico blanco Le hago unos brillos E igual sombreo el resto de las figuras Con su tono más oscuro ¡Gracias! Las nubes Las sombreo con azul bajito Igual le hago unos brillos Con el marcador blanco a todo Con marcador acrílico rosa Le hago las mejillas a Pusheen Y remarco el corazón del 14 Por último Con los mismos colores Hago unos lunares alrededor Y listo El resultado es este ¡Gracias! ¡Gracias! !